¿Cuáles son las estrategias de marketing digital que puedes aplicar o que debes aplicar según tu escenario? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 599. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo, pero todo lo que necesitamos cuando estamos lanzando un nuevo proyecto, un nuevo servicio, un nuevo canal de servicios. Bueno, en fin, cuando hacemos nuevas alianzas, muchísimas cosas que lo revisamos acá en el podcast de emprendedores en el mundo digital. Y claro, hacerlo en el mundo digital hoy por hoy es una obligación. Hoy tenemos un tema muy interesante y es que estrategias de marketing digital yo debo aplicar. Pues es una pregunta que me hacen muchísimo en las consultorías cuando llegan los clientes a la agencia. Y me preguntan, bueno, Katia, ¿qué estrategia de marketing digital debo empezar? ¿Por cuál arranco? He escuchado de muchas y no sé cuál. Pues hoy vamos a solventar estas dudas, así que acompáñenos hasta el final. Hoy estamos un jueves más, jueves 7, estoy bien, 7 de enero del 2021, 7, el primer jueves de este año. Pues hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas, pues que cuando están experimentando algo nuevo, ¿no es cierto? Hay una curva de aprendizaje y a veces genera un poco de ansiedad, bueno, me estoy demorando un poco más de lo normal, me gustaría ir más rápido. Pues bueno, decirles que es normal, es normal que podamos sentir esto y es normal estar en estas curvas de aprendizaje, pero debemos asimilarlos como una nueva forma de vida porque hoy cada vez tenemos más cosas, más herramientas. Es un mundo constantemente cambiante, así que es normal sentirse así, es normal. Si estás en este constante aprendizaje, esta constante innovación, que haya épocas en las que te frenas un poco porque estás recibiendo nuevo conocimiento, estás experimentando o estás adquiriendo nuevas habilidades y esto pues lleva su tiempo y hace que en algunos momentos hagas las cosas más lentas o hasta que vayas probando que funciona y bueno, después ya la expertise, esa curva de aprendizaje ya sales y sales de esa hondonada de lentitud, digámoslo así y de ahí comienzas a correr nuevamente, ¿no? Les comento por qué esto me pasa y hace la mano a quien no le ha pasado que nos comparta en el podcast. Ya saben que pueden compartir con nosotros en el WhatsApp dentro de la web, pueden contactarnos o pueden llenar el formulario o compartir con nosotros en las redes sociales que siempre estamos sacando contenido de calidad, preguntándoles justamente sobre estrategias de marketing, de negocios, de mentalidad, en fin, muchísimas cosas que estoy seguro que me va a encantar muchísimo saber cómo están ustedes. Y pues bueno, hoy como les decía, vamos a hablar. No, pero claro, antes no sin antes. Por favor, visiten cateman.com para que también, si tienen dudas, si quieren implementar justamente estrategias de marketing digital, tenemos Facebook Ads, Google Ads, SEO, SEO de mi página, el SEO local, si tengo un negocio a pie de calle, si quiero implementar marketing de afiliados, marketing de influencers, no tengo por dónde hacer, ¿qué hago? Sí, pues con todo gusto, contactense dentro de la agencia, estaremos realmente muy, muy contentos de poder ayudarles en este escenario para solventar, siempre es importante apoyarse o apalancarse de alguien experto que nos ayude en el tema. Y bueno, hoy voy a hablar sobre, volviendo al tema, vamos a ver, bueno, me dicen Katia, ¿qué estrategia de marketing digital? Pues puede venir un profesional con ciertas habilidades, puede venir una pyme en el sector de la construcción, una pyme en el sector de, pues de la fotografía o del retail, hay muchas empresas, hay muchos sectores y no todas las estrategias de marketing digital aplican para todos, ¿no es cierto? Dentro de este contexto, ahí va la pregunta, ¿cuál aplico? ¿Cuál me funciona mejor? O sobre todo, ¿en qué orden? Porque de pronto posiblemente a muchas empresas les encajen muchas estrategias de marketing digital. Pero, ¿en qué orden? ¿Con qué prioridad? Pues es, digamos, para resumir, digamos lo que es sencillo a través de una matriz que es la que les voy a compartir, en la cual tenemos dos, digamos, dos directrices. La matriz de TD, que yo la llamo la matriz del tiempo versus el dinero. Y bueno, aquí podrán validar que en el lado de las X, digamos, está el tiempo. ¿Tengo tiempo o estoy sin tiempo? Primera, ¿no es cierto? Y versus la sin tiempo y con tiempo. Listo. Sin tiempo y, perdón, con dinero. El otro lado es dinero. Entonces, las dos, los dos parámetros a tomar en cuenta es el tiempo y el dinero. El tiempo, ¿tengo o no tengo? ¿Dinero? ¿Tengo o no tengo? Bajo estos dos parámetros se me construye una matriz 4x4, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar de manera rápida para no cansarles y para que se entienda. Tengo la primera, que es la que está acá, con dinero y con tiempo. Pues bueno, si eres una empresa o un profesional que estás con esto, pues muy seguramente tienes muchas cosas a tu favor. Porque estás con dinero, ya sea por una inversión, ya sea porque tienes ingresos de tus clientes, porque tienes algo para invertir o hiciste un nuevo préstamo, qué sé yo. Pero tienes dinero y tienes tiempo para ir desarrollando diferentes estrategias. Y tú, bueno, yo tengo ahorita un lapso de unos 6 meses o 3 meses para trabajar en esto y tranquilamente puedo vivir sin que ingrese nada hasta lanzar este nuevo servicio, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aquí, en este escenario, se pueden implementar más estrategias de marketing digital. Campañas de Google Ads, de Facebook Ads, estas ya vamos a ver que con dinero aplica y son, digamos, lo que están de manera común en el primer cuadrante y en el segundo. Aunque no tengas tiempo, pero tienes dinero, las que puedes aplicar son campañas de pago, o campañas que pagas a las plataformas para llegar de manera más rápida a tu potencial cliente, a tu nicho de mercado. Con Google Ads, ya sea que tú tengas tu página web y bien customizadas los servicios, bien desarrollado todo, los diferentes CTAs en tu página web, la Andespage donde estés desarrollando productos, sistemas, te viene muy bien, ¿no es cierto? Porque puedes llegar de manera más rápida, voy a invertir, voy a invertir, este, pues no sé, mil dólares en campañas, así que puedo llegar de manera más rápida y agresiva. Eso por un lado. Que esto es, como diríamos, la parte medular entre las dos, ¿no es cierto? Ahora, tengo en el primer cuadrante, aparte que tengo dinero, también tengo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, tengo Inbound Marketing, el Inbound Marketing es generación de contenido, crear contenido. ¿Para qué? Para hacerte experto en el sector, para que te vean como un referente. Y esto, pues, se necesita tiempo. Es ir creando comunidad, que esto ya vamos a ver que ayuda mucho, porque en las campañas de Google Ads y Facebook Ads está súper bien, pero muchas veces pasa que mientras pagas, tienes a la gente o a los potenciales clientes que van llegando, que van nutriendo para que tú vayas haciendo el embudo y generes ventas, ¿no? Dejas de pagar, dejan de haber nuevos leads. Así que esto, de alguna manera, se compensa cuando haces campañas de Inbound Marketing, contenido, porque ese contenido va generando, como decíamos, la comunidad. Y esa comunidad se va nutriendo. Esta estrategia de Inbound Marketing es una estrategia a largo plazo, ¿no es cierto? Y, pues, tenemos el blog, el podcast, el canal de YouTube, en las cuales podemos ir generando contenido, ya sea texto, audio y video, respectivamente. ¿Qué más? Como tenemos tiempo y tenemos dinero, podemos contratar a alguien o nosotros mismos capacitarnos para hacer SEO. ¿Qué es el SEO? Es que tu página, de alguna manera, es el Search Engine Optimization, es optimizar tu web para que estén las primeras posiciones en Google. Cuando alguien busque un producto o servicio relacionado a lo que tú haces, salgas de primera mano, ¿no es cierto? También tienes el SEO local, esto va muy de la mano con las fichas de negocios para aquellas personas o empresas que tienen tiendas o oficinas o locales comerciales, un punto físico que también sea, aparezcas en los mapas. Y esto ayuda mucho también cuando la gente busca algo de esto. Email Marketing, también tú puedes, de hecho, es una de las estrategias que más me encanta porque llegas de manera más rápida a la bandeja de tu potencial cliente con contenido, obviamente, trabajándolo bien de manera personalizada, que ya lo hemos hablado. Social Media, pues, este, generar o manejar contenido y creatividades en las diferentes redes sociales, obviamente, en las cuales a ti te interese. Mientras más, mejor, pero esto también depende de que hagas una buena estrategia y un buen calendario editorial para Social Media. Puedes aplicar Marketing de Afiliados, puedes aplicar Marketing de Influences porque tienes tiempo y dinero, este es el mejor escenario. El segundo, el de acá, el que decíamos tienes dinero pero no tienes tiempo, ya lo habíamos mencionado, funcionan rápido las estrategias de Google Ads, de Facebook Ads, es decir, estrategias pagadas para llegar de manera rápida con tu propuesta de valor, ¿no? Vamos en los tres y cuarto cuadrantes, el tercero es sin dinero pero con tiempo, es decir, puede ser alguien que dice, bueno, me estoy, dejé de trabajar, tengo cierto dinero, más bien, no tengo dinero, el tema es no tengo dinero, pero tengo tiempo, de pronto soy una persona que estoy, vivo en la casa de mis padres y, pues, no tengo gastos y tengo tiempo, tengo todo el tiempo, bueno, bueno, pues, a generar contenido, por eso el Info Marketing va súper bien para posicionarte como te decía, ¿no? Puedes, si tú mismo te capacitas a hacer el SEO de tu página, a desarrollar tu página, este, y todas las otras estrategias que las puedes ir haciendo conforme te vayas capacitando porque tienes tiempo y tú mismo las vas desarrollando, pero estas van a ir más largo en el tiempo. Los, digamos que los resultados vas a ver a mediano y largo plazo, también depende mucho del sector, esto estoy hablando en forma genérica, ¿no? Y el peor de los escenarios es el cuarto tablero donde estamos sin tiempo y sin dinero, estamos fregados, o sea, ya quiero vender, tengo deudas y necesito pagar y igual no tengo dinero. Aquí, o abortas la misión, es decir, ese proyecto que querías lanzar no lo puedes hacer, o buscas un socio estratégico, que alguien, un socio inversor, alguien que tenga dinero y que lo inyecte, que tú digas de pronto, yo tengo la idea, yo sé cómo hacerlo, pero me falta el dinero, buscar a alguien o buscar alianzas estratégicas para que, pues, no sé, necesitas montar una web, busques a alguien y le propongas la idea y hacer a medias o buscando ahí el tema de cómo dividirse las ganancias para que esta otra persona ingrese de pronto con conocimiento para hacer ciertas cosas que tú no las puedes hacer, ¿sí? Y, pues, de eso se trata este tablero que hemos hablado, que espero que haya sido de su interés. Tomar en cuenta, entonces, ¿en qué escenario están ustedes? ¿Están en el contiempo y sin dinero? Bueno, ahí queda el tablero. De hecho, les voy a dejar la imagen y las notas del programa para que ustedes lo puedan revisar. Y si tienen dudas de cómo mismo aplicar y quieren implementar alguna de estas estrategias de las que hemos visto, pues, ya saben, contactarnos dentro de la agencia catiamán.com, que será un placer poderles atender. Y nada, con esto nos despedimos. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iOS, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar siempre ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. No se olviden, por favor, compartir el contenido para alguien que lo puede servir, que esto, pues, la gente les agradecerá, y yo también. Y, pues, difundir la palabra es algo importante. Así que, se les quiere mucho. Terminamos la semana, el día de mañana, con un episodio de Equilibrio Emprendedor. Así que, nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.